Desde los dos años, con una bicicleta que le regaló el padrino de cumpleaños, empezó a montar en ella y empezamos a ver que a él cada día le gustaba más salir con la bicicleta, todos los días salía a montar y cierto día empezaron acá en el municipio a entrenar los niños en esa categoría, entonces yo lo empecé a llevar y vimos que él era el más rápido de todos los niños, que le gustaba mucho y empezamos a sacarlo a las competencias que había a nivel del departamento. Ya he asistido a seis competencias, su primera competencia fue en Betania y ahí quedó de quinto. Pues para nosotros fue una alegría porque era la primera vez que salía del municipio a competir, entonces empezamos pues como a apoyarlo en ese tema y él cada día demuestra pues más sus habilidades con la bicicleta. A mí me gusta montar mucho bicicleta, porque es mi deporte favorito. Aprendí a montar en bicicleta, tenía equilibrio, enviaba la disciplina y el respeto. Yo sí he estado pues como muy presente con eso, porque así no sea la bicicleta, cualquier otro deporte que ellos practiquen, independientemente pues el que le guste, siempre hemos como tratado de apoyarlos. Invito a todos los niños de Rau para que practiquen deporte.